Bueno, un roja boca para todos los que enamorados Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme Tu cuerpo es como un rabolín y no hay conjuro que me salve Si eres como te presiento, no estoy perdido en este cuento ¿Por qué sospecho que eres de miel por afuera, de fuego por dentro? Oh, roja boca, boca loca, roja boca, manantial de besos Dulce fuerza, se desboca y el desierto me mantiene impreso Oh, roja boca, me provoca y de pronto siento que te muero De paréntesis, que esa boca está un paso de decir te quiero Si eres como te soñaba, estoy delucido de antemano Y sin poner condiciones, feliz, derrotado, me entrego a tus manos Roja boca, boca loca, roja boca, manantial de besos Dulce fuerza, se desboca y al desierto me mantiene impreso Oh, roja boca, me provoca y de pronto siento que te muero Me parece ser que esa boca está un paso de decir te quiero Tan bella, tan suave, sencillamente comparable Tan bella, tan suave, tan suave, tan suave, tan suave, se desboca y de pronto siento que te muero Me parece ser que esa boca está un paso de decir te quiero Está un paso de decir te quiero Está un paso de decir te quiero Gracias